Plena Inclusión Seres ha celebrado esta mañana su tercer café inclusivo en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un encuentro de trabajo bajo el lema este año Mujer y Trabajo, en el que han estado acompañadas por la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, como invitada de honor a esta cita, en la que han participado también mujeres empresarias, profesionales de las oficinas de igualdad de la Mancomunidad Sierra Suroeste y del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y asociaciones. Bueno, pues en primer lugar estoy súper agradecida de la invitación que me hizo María cuando estuvimos en la Feria de Empleo de Villafranca porque me dijo tienes que venir a vernos, digo yo allí estaré. Esta semana, como bien sabéis, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Tenemos un montón de actos preparados desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, de la Junta de Extremadura y este es un acto más que marcamos dentro de la semana para dar visibilidad a nuestras chicas que están en plena inclusión, que hacen un café inclusivo y yo quería estar con ellas para escucharlas y para aportar en la medida de lo posible mi experiencia desde el Instituto de la Mujer. Pues sí, ya como bien dices el tercero, ya podemos hablar de tradicional café 8M y bueno, pues este año hemos querido un poco poner encima de la mesa la mujer y el empleo. Como bien dice Beatriz, bueno, pues coincidimos en la Feria de Empleo del proyecto ESMA y a partir de ahí pues empezamos un poco a poner en marcha este evento. Bueno, pues nuestro centro con eventos como estos lo que quiere un poco es pues hacer visibles las capacidades que tienen en este caso nuestras mujeres, eliminar estereotipos, eliminar prejuicios y abrir la mente a empresas, pues a empresas que nos rodean. Por eso que hoy queremos que estén con nosotros empresas para que, bueno, pues de alguna forma pues se haga visible la empleabilidad de estas mujeres. A la vez también, bueno, pues desde aquí queríamos un poco lanzar una lanza a la Administración Pública para que incentive pues a estas empresas para que estos contratos se hagan realidad. En cuanto a las mujeres, pues ahí es donde ponemos nosotros toda nuestra energía positiva porque, a ver, es verdad que el empleo no es fácil pero estamos formando, 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 formando. Entonces, bueno, pues nosotros ofrecemos, buscamos, apoyamos cada una de las oportunidades que surgen cada una a nuestro alrededor. Con el proyecto de EMA lo decía, es que yo no puedo cerrar puertas, tenemos que abrir. Entonces, las animamos siempre a participar en todas las oportunidades que hagan que esta inclusión laboral esté más cerca. Y, bueno, pues eso es todo. El café que vamos a disfrutar de aquí un ratito espero que sea agradable, espero que, bueno, espero no. Sé que nos vamos a ir súper llenas de una energía positiva que tienen todas nuestras damas inclusivas. Pues estupenda y nada. La cita se lleva a cabo cada año dentro del proyecto Damas Inclusivas que desarrolla esta entidad con el protagonismo especial de las mujeres que participan en el mismo. Pues nosotras, las damas inclusivas, trabajamos mucho también, pues, lo que es el empoderamiento, feminismo y distintos temas. Que tenemos un amplio abanico, que se le llama abanico de actividades. Nos reunimos los viernes, de una a dos de la tarde, para hacer ciertas cosas. Para hacer ciertas cosas me refiero a actividades. Atrabajamos autoestima, las emociones y también hemos participado en el proyecto EMA.